saludos amigos muchas gracias por acompañarme hoy le enseñaremos lo fácil sencillo y entretenido que resulta pintar las rocas en el paisaje es muy fácil solo tienen que poner mucha atención a las instrucciones que les doy una vez encajado el dibujo del paisaje procedemos a dar los primeros toques de color estos primeros toques se utiliza un pincel grueso a junto de brochas y el disolvente sin olor mezclado con aceite de linaza o el mío ahora comenzamos con el verde talo mezclado con el siena tostada también el verde talo mezclado con el rojo inglés y el sombra natural en este paisaje la paleta de color que predominara corresponde a la variedad de tono caliente entre los que se encuentran el siena tostada el rojo inglés el magenta el rojo el naranja el amarillo entre otros y 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 a Es una primera capa con el color muy diluido. Aquí aparece el naranja. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Aquí aparece el sombra natural mezclado con el siena tostada y el verde talo. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Hay una variedad de tonos en la primera capa. Como podemos notar, ese trozo de paño húmedo permite que podamos sacar algunas tonalidades de luz. Que luego con el pincel seguimos planteando las variedades de tonos. La brocha ha jugado un papel protagónico en esta primera capa porque se pueden conseguir mayor cantidad de espacio a la hora de plantear el color. La brocha ha jugado un papel protagónico en esta primera capa. Como podemos notar, el verde al mezclarse con las diferentes tonalidades de colores caliente provoca una gran variedad en el mismo. El verde es un color precioso, delicado. Es el color del descanso. La brocha ha jugado un papel protagónico en esta primera capa. La brocha ha jugado un papel protagónico en esta primera capa. Ahora volvemos con el pan. También podemos utilizar el pincel. Todo va a depender de cómo nos sentamos al utilizar una herramienta. Si considera que es más fácil el pincel que el paño, pues bien. Amén. 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 podemos sentir la identidad que cada una tiene. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy identificados. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. La naturaleza posee muy relajante, apasionante, encantador. Está lleno de magia. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. Y el espectador se sentirá 100% identificado. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. No necesariamente tiene que ser una brocha. Se puede utilizar un pincel grueso. Pero en este caso, estoy aplicando la brocha para que puedan notar que se puede utilizarla. O sea, la brocha es una herramienta muy útil que con el debido respeto podemos sacarle una buena partida. Ya una vez el agua entre a una estapa de mayor avance, es obligatorio utilizar el pincel para darle los últimos detalles. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. Como podemos notar, es obligatorio el pincel, porque estos detalles requieren de mayor cuidado. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. La naturaleza posee un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. Fuerte un espíritu, del cual nos sentimos muy bien. Fecha un espíritu de cesas. Vivian correcto, el cual nos sentimos muy bien. seguimos con los tonos del fondo del agua aquí hay una variedad de colores calientes el siena tostada naranja el rojo el rojo inglés mezclándolo con el amarillo y también aparece el sombra natural mezclado con el azul para provocar la sensación de profundidad i i i para provocar el efecto de transparencia en el agua hay que utilizar el pincel con poca caldera de pintura i 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 lisa i i y también los colores este es un paisaje rico en variedades de todos porque en la parte caliente existen la variedad de los sienas rojo, naranja mezclado con el amarillo el magenta y el verde juega un papel muy protagónico para matizar las rocas es un paisaje que nos apasiona nos vamos a sentir muy identificados porque nos situamos en una de las rocas podemos sentir que nos situamos en una de las rocas y disfrutamos el agua esa corriente de agua tan hermosa este es un paisaje en sueño pero es un paisaje que aparece en todos los países del mundo es un paisaje entre las rocas es un paisaje para pasarse una tarde disfrutando de esas riquezas que la naturaleza nos brinda seguimos buscando la textura de las rocas ¡Gracias! 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 Este es un paisaje que una vez nos pasamos una tarde disfrutándolo nunca se nos olvida y si tenemos el privilegio de pintarlo será una experiencia que permanecerá de por vida será una dulce experiencia ¡Gracias! ... a Ahora colocamos esos toques de luz que le darán vida, la transformarán. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!